Me pediste que no fuera a dejarte Me juraste que eterno era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo me sentías vibrar Te burlaste, me engañaste con mi niño Y en partiera hacia otros brazos fuiste tú Si no me amabas, ¿por qué tanta mentira? ¿Por qué me diste que no te fuera a dejar? Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Y lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Para decirme la verdad Que solo para ti era un juego de ti para mí Y lo que me duele Sé que te vas Más tan seguro Que no me olvidarás Porque nadie sabrá Amarte con intensidad De mi corazón De mi corazón Sé que te vas Más tan seguro Que después me extrañarás Mis manos en tu piel Mi boca haciendo estremecer Tu corazón Tu corazón Te arrepentirás Yo lo sé Tú me buscarás Al mirar la verdad Que no existe otro amor Similar Al que te pude dar Al que te pude dar Te arrepentirás Yo lo sé Tú me buscarás Al mirar la verdad Que no existe otro amor Similar Al que te pude dar Y te juro por Dios Que te arrepentirás Y te arrepentirás Y te arrepentirás Hay quege Y te arrepentirás Día Y Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ángela Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Tu ausencia es lo que me mata Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ángela Dios sabe que yo quiero ser tu ausencia es lo que me mata Yo si te quiero, eres la única que prefiero Tu eres mi meta y quiero llegar de primero Si tu fueras un barco sería el mesero Eres un cigarro que no tiene cenicero Hay muchas cosas que quiero y voy a ser sincero Discúlpame si mi manera ya daré es grosero Pero tu corazón es mi pulo Yo si te quiero y te lo juro mi manera Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ángela Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Tu ausencia es lo que me mata Hoy te veo arreglada Hoy te veo arreglada Porque ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Tu mirada me hipotiza Hoy recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor Se parece más a ti La miro a los ojos Se reflejan en ti Hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Encima su amor Se parece más a ti Tomaré cuando caiga Cuando el cielo Cuando el cielo se te venga encima Dando vueltas Te miraré Mientras duermas Y si acaso se te escapa un sueño Lo rescataré por ti Y tengo miedo Sin saber del sol Que no haya más dolor Y te digas no Yo sin ti no vivo más Y tiemblo de pensar que tú me dejarás Yo sin ti Y mi mundo es Distinto al que ayer Viví 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 ¡Umbia! Parla, te sigo amando, no puedo vivir sin ti Quisiera regresar a aquel pasado y seguir siempre junto a ti Parla, te extraño tanto, me duele que ya no estés Compartiendo conmigo tu cariño y el amor que me hizo tan feliz Parla, te extraño tanto, me duele que ya no estés Parla, te extraño tanto, me duele que ya no estés Escúchame amiga, yo no sé cómo sucedió Pero en las puertas de mi corazón, hoy ha golpeado el amor Quisiera poder decirte que tú eres mi vida Que un beso te daría, que sin ti moriría Porque esta noche a ti te entrego mi corazón Te entrego mi vida, mi amor, mi amiga Amiga, yo te quiero decir Que te sueño por las noches cuando tú no estás Amiga, yo te quiero contar Que si un día me faltaras, no podría vivir sin tu amor Amiga, yo te quiero contar Música Oye amigo, quiero pedirte un consejo Pues perdí a la mujer que más quiero No supe pa' llorar lo que ella me quería Y ahora yo sufro todos los días Dime amigo, qué consejo me das Porque yo no la puedo olvidar Porque la quiero, porque la amo Es la mujer que alegría me da La necesito, es parte mía Porque es la dueña de mi corazón Porque la quiero, porque la amo Es la mujer que alegría me da La necesito, es parte mía Amigo mío, mi pena Yo te vengo a contar Yo te vengo a contar Música Música Cuando digas que te vas Y que no regresarás Y que no regresarás Cuando me quedes llorando Por tu ausencia y soledad No sabrás de mí jamás Si estoy bien o si estoy mal Lo que ha sido de mi vida Si encontré felicidad Cuando digas que te marcas Todo, todo, todo acabará Nunca, nunca, vida mía A mi lado volverás No sabrás si vivo o muero Porque no regresarás Pero como yo te quise Nunca nadie te querrá Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca, nunca Nunca, 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 nunca Nunca, 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 nunca Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca, nunca Saludos de mi familia me dicen no debes llorar Por aquella que no vale la pena la debes olvidar Miles de mujeres mejores ya te encontrarás Pero si ahora no te olvides tu vida te arrepentirás La tengo que olvidar y no llorar aunque me duela No se me va a costar el aceptar que no fue buena La tengo que olvidar y no llorar aunque me duela No se me va a costar el aceptar que no fue buena ¿Cómo suena esta cumbia? ¡Gracias! Aunque digas que si no podrás olvidarme Y aunque lejos de mi no vas a dejar de amarme No te das cuenta como te mientes Pues tú prefieres vivir así Pues tú prefieres vivir sin mi Pues adelante Si va de mi la felicidad No me queda llorar Porque pude conocer La belleza del amor Y si mi vida cambió Y ahora extraño tus besos Comprendo que se acabó Pero no me recibo a perderte Y ahora extraño tus besos Estás en mis brazos llorando Pregunta si yo te he engañado Te juro mi amor que te amo Y nunca te voy a engañar Por favor no llores más Por favor no llores más Mi amor Siempre te voy a amar No lo dudes por favor Por favor no llores más Mi amor Siempre te voy a amar Es para siempre Es para siempre nuestro amor ¡Suscríbete! 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 Estoy llorando, estoy tomando, pido al cielo que regreses a mí Es que ya no aguanto tu ausencia, y es que todo se parece a ti Y en todas partes a ti te veo, y hasta el agua te refleja a ti Y hasta en mis sueños allí te encuentras, y es que todo se parece a ti Todo se parece, todo, todo se parece, todo se parece a ti Cuando yo siento ver que sale el sol que amanece, todo se parece a ti Todo se parece, todo, todo se parece, todo se parece a ti Y tú no estás conmigo, y solo pienso en verte, todo se parece a ti Jumbo Ayer me amaste y hoy en el baile, te vas con otro Quise disimular, canté más fuerte para no llorar Me diste justo en el corazón, un golpe fatal Ya, ya no pagarás Ya, ya no pagarás Ya, te arrepentirás Y si un día quieres volver, te tocarán llorar Ya, 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 ya te arrepentirás Si un día quieres volver, te tocarán llorar Y si un día quieres volver, te tocarán llorar Para todos los solideros Argentina, con cariño, un día Argentina, con cariño, un día Baile sonido Baile sonidero Baile cumbiambero Que todos los sonidos A la cumbia pongan fuego Baile sonidero Baile cumbiambero Y cuidan a su radio Una cumbia sonidera Ay, qué rico Y cuándo suena Un saludo Un saludo Y cuándo su radio No, ya nunca no quiero que tú regreses No, ya nunca no quiero volver a verte Si algún día te quise es porque pensé Que tú si eras buena y me equivoqué otra vez Otra vez me vuelve a perder